Bueno, 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 estamos aquí de nuevo con Alejandro Carrillo en nuestra cita semanal para charlar de cine. Hoy vamos a hablar de... hoy nos toca un género que está tocando a todo el mundo. Yo estoy convencido que vamos a hablar de cine, que usted no tanto. No, pero ¿por qué? Vamos a hablar de un género que... bueno, es una especie de subgénero, porque esa sería la primera discusión. ¿Es o no es un género? El tema de los comic book adaptations y los superhéroes y los villanos. Vale, así que usted está montado en ese tren con Martín Scorsese, de que esto es un parque de diversión, de que esto no es cine. No, para nada, para nada. Yo no ando en eso. Yo respecto a Scorsese, por ahí Coppola también lo dijo. Coppola, creo que en los 70 fue el mejor director del mundo. Creo que pocos directores hicieron lo que hizo en una década. Lo que hizo Coppola en los 70 y Scorsese posiblemente sea el director más importante del mundo. ¿Qué director no está influenciado por Scorsese? Pero aquí creo que andan diciendo cosas de viejitos ya como queriendo llevar a la contraria. La edad no perdona a nadie. Nos incluimos en ese... Y lo que digan hay que aceptarlo, ¿no? Sí, pues es su opinión. No hay que estar de acuerdo, pero hay que aceptarlo. Es su opinión y hay que aceptarla, ¿no? Lo mismo dijo por ahí Iñarritú. Pues ya sabemos que Iñarritú es un poquito snob, por no decir algunas cosas, ¿no? Me gustaría verlo con algún cheque de Marvel jugoso enfrente. Y con algún tipo de héroe importante, a ver si va a decir lo mismo. Pero bueno, el caso es que íbamos a hablar, como ya se me han dado cuenta, de las adaptaciones de cómics y todo este universo de superhéroes. Como bien dije, algunos dicen que es un género, ¿no? Nuestro amigo José dice que Marvel es un género en sí. Probablemente. Tal vez lo sea. Tal vez lo sea. No diría que es Marvel, sino las adaptaciones de cómics o de superhéroes. Que no es algo nuevo, ¿no? De hecho, la primera adaptación del zorro viene del cine mudo. Por ejemplo. Pero no estaba con este boom que tenemos ahorita. Y específicamente vamos a hablar de un antihéroe o un villano. Que también están bastante de moda. Sí. De hecho, es una de las películas más taquilleras del año. Es la película de cómics más taquillera de este año. Superando a Black Widow. Bueno, no estoy seguro si a Sanchi también. Ahí sí tengo que revisar. Por lo menos en Estados Unidos. Seguramente hasta que llegue Spider-Man. Aunque no sé cómo son las mediciones. Ahí tendrá que ser salados el amigo Rodrigo. No, lo que pasa es que Spider-Man para el 2021, como estrenas ya a mediados de diciembre. Exacto. Yo creo que va a ser una película de... No sé si puede estar para 2021 o para 2022. Supongo que la semana más fuerte es la del estreno. Sí, parte y parte. Pero la gente espera mucho Spider-Man, me incluyo dentro de eso. Hoy vamos a hablar de alguien que está relacionado con el universo de Spider-Man. Fue un personaje que en los 90 agarró mucha fama por la serie animada de Spider-Man. Que es una serie de culto para muchos fans. Que es Venom. Exactamente. Venom, del cual hay ya dos películas o adaptaciones cinematográficas. Yo no sé si es como la respuesta de Sony a Deadpool. O el intento de hacer algo así tipo Deadpool. O por lo menos eso fue lo que en un principio yo me imaginaba. Pero es una película que más bien es una mezcolanza allí de... Un poquito de ciencia ficción. Un poquito de terror juvenil. Que los que me escuchan saben que a mí me gusta mucho ese subgénero. Y obviamente el tema de los héroes, villanos, todo ese arco... Y comedia. Narrativo. Ah, bueno. Y comedia. Que creo, en mi opinión, que creo es donde más funciona. Igual te dejo a ti la palabra. No sé si me hablas un poquito de ambas películas. Nos centramos un poco en la última. A mí me parece curioso el tono que consigue Venom. Porque cuando vimos la primera, me pareció que era como un accidente que salió más o menos bien. Porque el tono, si se quiere, es un poco a sabiendas de que la historia, el abordaje de la historia con comedia, es un poco ridícula. Y requiere lo que llaman en muchos círculos la suspensión a la credibilidad. Es que muchos aceptan situaciones que son fantásticas, como muy a la ligera. Y bueno, forma parte del tono de la película. En la primera, había ratos de comedia, ratos de cosas que parecían, como te dije, medio ridículas. Que parecían como un accidente bien conseguido. Porque al tener estos actores, que se ve que asume a uno que están, uno siente que están como comprometidos con la historia. La película no se sentía tan débil, tan floja. A mí me sorprendió mucho ver a Tom Hardy involucrado en esto. Y en esta segunda, creo que forma parte del guión, es productor. Tom Hardy y Michelle Williams. No olviden a Michelle Williams, que si bien empezó con Tozos Crick o lo que sea. Se ha convertido en una actriz increíble. Nada más hay que ver Manchester by the Sea para saber el rango de esta mujer. Y yo pensaba que el éxito de la primera, que creo que sorprendió a mucha gente. Tanto de críticas que no fueron tan malas. Y de taquillas sorprendió a mucha gente. Y yo pensaba que había sido un accidente. Pero con esta segunda entrega, nos damos cuenta que el tono es totalmente a propósito. Y están claros en lo que quieren conseguir. Y creo que lo vuelven a conseguir. A pesar del cambio de director, ¿no? Sabemos que en la primera, el director es el mismo de Zombieland, por ejemplo. Exactamente. Aquí el director es Andy Serkins, que no ha dirigido. O sea, es un veterano dentro del negocio del cine. Pero como director solamente tiene a Mowgli. Tiene un drama por ahí del 2017 con Andrew Garfield. Y la adaptación de Rebelión en la Granja. Para Netflix. Y la de Mowgli no está mal. Se vio utilizado un poco por el libro La Selva de Disney. Equiparándolas, a mí me parece que son bastante, bastante buenas las dos. Similares. Y creo que este es el primer super proyecto realmente de Andy Serkins. Y mantiene el tono. Como dices tú, ¿no? Mantiene el tono de... Hay momentos que son, sobre todo los de comedia. Las interacciones de Hardy con Venom. A mí me parece que es lo mejor. Por lejos. Sí, sí. Por lejos. Es lo mejor. Cómo están conseguidos en temas de actuación. Me imagino que Serkins tiene mucho aporte ahí. Por la vasta experiencia que tiene. Interpretando a Golo, a King Kong. A todos estos personajes. En la franquicia del planeta de los simios. Creo que es el indicado para hacer el coaching de actor para Tom Harvey. Que de paso es un actorazo. Y estas escenas son muy buenas. Porque le dan como un tono singular a la película. A mí me sorprende que la película, con lo pobre que es. Quizá con lo básico que es el armado del crecimiento y la evolución del villano. Y sobre todo el rol de la policía. Que pudieran darle como un toque de thriller. Es todo super plano. Pero el tono que consiguen con las interacciones de Eddie Brock y Venom. Está super divertido. De verdad que yo, con esas escenas, gozo mucho. Me río mucho. Pero la película. Yo sigo extrañando que la película no termine como de abrazar ese tono. Para el resto de la película. Porque son momentos como muy aislados. Y lo que consigues es la risa. Pero después viene como quizás como un cumplimiento con el fan base. Con las normas. De armar la escena de sí. De la norma. De armar las escenas de acción. Y se siente todo lo que no son las interacciones de Eddie Brock con Venom. Se siente como que es trámite. Como el trámite de una película de acción genética. Yo creo que si la película se atreviera más a explotar ese tono de comedia. Fuera mucho mejor. Mucho mejor. Realmente creo que ahí funciona mejor la primera. Honestamente. Yo creo que las escenas de la comedia de la primera están muy bien. Y las escenas de relleno pues pasan. Pasan y hacen que la película sea... Por lo menos para mí fluye mejor. No sé si tampoco también es por el villano. De pronto como dije los secundarios. Como Michelle Williams y su novio Dan. Tienen un poquito más de peso. Me parece que en esta entrega el villano está mejor que la primera. Es más caricatura. Lo que pasa es que a mí Woody Harrelson. Haciendo de Woody Harrelson. Me fastidia. O sea, me termina fastidiando. Y cuando lo vi debo decir que ahí hubo un pequeño perjuicio. Y dije, ay no. Otra vez Woody Harrelson. Haciendo lo mismo de siempre. Naomi Harrelson. Que a mí me parece una gran actriz. Aquí se dedica a lanzar... No sé. A lanzar chillidos. Y no lo digo solamente por el poder ese mutante que tiene. Que no explica muy bien. Sino porque prácticamente no tiene ni diálogos. Completamente desperdiciada. Con buen escaseo. Sí. Y ya también los otros dos personajes. Que es la novia de Eddie Prohawk y su prometido. Aunque a la final son unas herramientas narrativas importantes en el clímax. Creo que incluso tienen menos peso que en la primera parte. O los conseguí menos interesantes que en la primera parte. Otro mérito que tiene la película es que a mí una cosa que no me gusta, que me parece un poco aburrido de esta nueva moda de hacer la historia de los villanos, es que el cine como que se está olvidando de que hay villanos que sencillamente son villanos por naturaleza. Y entiendo la premisa de que nadie es el villano en su propia historia. Pero los que... O sea, no hay que olvidar que hay personas que... Hay figuras literarias que de verdad son villanos porque tienen la convicción de que ser villano es una buena decisión. ¿Son villanos por convicción? Por convicción. Por naturaleza. Como lo decía Nolan en la segunda entrega de Caballera. Hay gente que sencillamente quiere abrir el mundo a ver. Y ya, no necesitamos mayor explicación. El cine no necesita que todos los villanos sean explicados. Y esto es algo que se consigue bien en Veno. O sea, lo que pasa es que falta como ese desarrollo, esa explotación de la sátira. Quieren ser en una escena muy cómica y en otra muy genérica con esto del tono de acción. Entonces siento que la película se queda corta y pudo ser mucho mejor en cualquiera de los caminos que hayan terminado de decidir. Pero siento que eso, no terminan de decidirse por algún camino. Entonces nos quedamos con medio comedia, medio acción. Si lo ponemos al lado de otra como Deadpool, por ejemplo, sobre todo la primera. Deadpool, pues, aunque creo que Deadpool también al final cae en los tópicos que critica. Te pasas 90 minutos criticando o satirizando un tópico. Y el último acto es la copia. Cae en el tópico, por lo mismo, ¿no? Tal vez las convenciones del género, el estudio te impone eso para que garantizar algo de taquilla. Porque la gente quiere ver acción. Qué sé yo, ¿no? Si en Vago Deadpool, en la parte de humor negro, pues se dedica casi que 90 minutos a explotar esa parte. Lo hace muy bien. Es la mejor actuación de Ryan Reynolds. Así no veamos su cara nunca en toda la película. Ya las dos quedó un poquito más flojas, a mi parecer. Pero por lo menos mantiene ese tono durante todo el film. Aquí no, como dices tú. A veces soy una comedia, más o menos el tipo así, oscura, negra. En la primera tengo toques de ciencia ficción. Luego soy un... Creo que la primera tenía más toques de terror. De terror así infantil. Aquí se centra más en acción. En esa acción que sí, que es muy espectacular. Con muchos efectos, muchos monstruos. Pero que no termina de convencernos. Por lo menos a mí no me termina de convencer esa parte. Creo que si le dieran más peso a lo que dices tú de los contrapuntos graciosos que hay entre Eddie Brock y Venom. Allí sería lo mejor. Es lo que pienso. Si se centraran más en esa parte del antihéroe. Y entrando en material de spoiler, no parece que la próxima entrega, que seguramente la habrá, no parece que se fuera a explotar el tono que quizás estamos buscando alguno. Porque se nos presenta una escena post crédito donde se ven involucrados los personajes ya de Marvel, los más conocidos. Spider-Man. Sí, de hecho. Parece que va a entrar en el multiverso. A entrar en el multiverso, imagino que la película va a ser menos personal y más una película ya de acción y aventura clásica. Sí, de hecho, en la escena post crédito no se explica muy bien qué pasa. Tal vez tenga conexión con ese suceso temporal que parece que Spider-Man provocará en esta nueva entrega. Que no sabemos aún qué pasará. Pero parece que Venom se ve metido. Yo tengo la duda si es sobre lo que va a cuestionar el Doctor Extraño o tiene que ver con lo que pasó en la serie de Loki, que al final los multiversos convergieron y tal. No, también puede ser. No sabemos aún en qué parte, ¿no? Y por ejemplo, Venom parece reconocer al pobre Peter que... A Tom Holland, sí. Que Peter Parker es increíblemente el personaje más... No sé si con más mala suerte, pero parece que todo le pasará a él. Sí. Debe ser por eso que Spider-Man es el superhéroe más popular de Estados Unidos. De hecho, por encima de Batman y Superman, Spider-Man es más querido. No sé si hay esa identificación de la gente con Peter o de la gente joven con Peter que siente que todo le... Cuando uno es joven siente que todo le pasa a uno, que uno es el centro del universo. Cualquier problema es el fin del mundo. Y creo que Spider-Man reúne todo eso, pero aplicado a la enésima potencia. Pero siento que la escena por crédito sí me gustó. De hecho, fue lo que más me gustó de la película. Eso y las primeras interacciones de Venom con Eddie Brock. Porque luego la fórmula deja de funcionar. O sea, la dejan de usar, de hecho, prácticamente. Sí, la dejan de usar. Venom tiene una discusión. Se separan. Tienen una discusión de pareja. Se separan Venom y Eddie. Y para mí la película ahí, el ritmo pierde por completo. Aunque a partir de esa escena creo que está... A partir de ese momento está la mejor escena de la película. Insisto, es donde se abraza más ese tono de comedia absurda. O sea, que es cuando Venom va a la fiesta. Ah, esa escena también está buena. La fiesta de Venom y creen que está disfrazado. Venom tiene ahí todo un... Ese para mí es el picuato de la película. Es un bufete de comida, el que tiene ahí Venom. Sin embargo, decide no comerse a nadie. Decide no hacer nada. Y más bien creo que entra una especie de depresión. Exacto. Ténganme en cuenta que Venom en su planeta es un perdedor. Es más o menos similar con lo que pasa con Eddie Brock. Venom es una criatura que llega del espacio. Es un simbiote. Necesita de un huésped para poder sobrevivir. Haciendo como una mini resumen de lo que es el personaje. Se van experimentando con diferentes huéspedes. Porque no todos son compatibles. Es como... Hacen la analogía de un trasplante de riñón. Creo que es. En la primera parte. Que no todo el mundo es compatible con el riñón. Lo mismo pasa con Venom. Y resulta que por accidente llega al cuerpo de Eddie Brock. Que es una persona... Digamos que un poco perdedora en su vida. Y resulta que son 100% compatibles. Y... Y pues ahí empieza esa extraña relación. Donde Venom necesita solo alimentarse de personas. Y Eddie Brock pues como... Como ser humano que es... Tiene un poquito más de compasión. Tal vez haya un poquito también de eso. No sé si a la manera de... Si lo hacen a propósito o no. De hablar un poco de la humanidad. De que todos tenemos esa cierta compasión. Que no solo por ser villanos. Te voy a tener que arrancar la cabeza. O a castigar. No sé si hablar algo de la pena de muerte por ahí. Hay algo de pena de muerte aquí en esta película. No sé si en verdad la película abrazará esos temas a propósito o no. Pero los toca de manera muy superficial. Muy dentro de lo que es el género. A mí lo que me da risa es que la película no intenta que muchas cosas tengan sentido. Hay una escena donde Eddie Brock advierte a Venom que no tiene el televisor por la ventana. Porque cuesta no sé cuántos dólares el televisor. Dos mil dólares. Y seguido se va Venom. Y entra el policía a hacerle unas preguntas. Y ya está un televisor puesto ahí que no sé si sabemos cómo consiguió y le hace el comentario. Bonito el televisor. En realidad en el guión creo que es intencional. Ese tipo de cosas no importan. Lo que importa es el conseguir el tono de comedia y la acción. Pero como te mencioné anteriormente. No alcanza. No alcanza y la película para mí se queda corta. En ambos sentidos. Porque la acción tampoco es novedosa. No te brinda mayor sorpresa. Yo sin pensarlo mucho le daría un 5. 5 y medio por ahí. No creo que llegue al 6. Yo ese 5, 5 y medio se lo di a la primera. Porque sí creo que está un poquito más equilibrada. A pesar de ese licuado de género que tiene. A mí esta me funcionó menos. Yo a esta le daría un 4. Yo creo que esta me funcionó un poquito más. Porque no está ese villano sobreexplicado. Que no necesito que me desarrolle. Sino que... Sí, pero es Woody Harrelson. No sé. Bueno, no sé. No me transmitió nada. Y bueno, desperdicia a Harrelson. Que más que... A pesar de todo es buen actor. Y a Naomi Harrelson que es buena actriz. Están allí desperdiciados. Yo le daría un 4. Igual mi escena favorita sigue siendo la parte de comedia. Y es cuando Venom está intentando contentar. A Eddie Broglie le está cocinando. Le está haciendo la comida. Me dio mucha risa simplemente verlos allí ambos cocinando. Como una pareja de novios o esposos. Es tan absurdo que da risa. Pero bueno, dado el éxito de Taquilla. Creo que tenemos Venom para rato. Sí, sin duda. Y hay que ver. Creo que lo más interesante aquí es ver qué va a pasar con este multiverso. Ya de frente nos dijeron. Viene Venom con el multiverso. Creo que la segunda parte de Into the Spider-Verse. La película animada de Spider-Man. También va a meterse ya en estos multiversos. Así que no sé si se va a hacer la gran apuesta de Marvel para esta etapa 4. No lo sabemos. Sí, tiene sentido porque esa producción es de Sony, ¿cierto? Sí, pero exactamente. Sony. No sé si ahora es lo que tiene. Sony tiene los derechos de los personajes de Spider-Man. Y si mal no recuerdo, los cuatro fantásticos. No sé qué habrá pasado con los cuatro fantásticos. Pero los cuatro fantásticos vienen parte de esta fase 4 de Marvel. Sí, porque los derechos también era de Sony que no tuvo mucho éxito tampoco adaptándolos. Hubo una mina de oro que no nos queda de otra que disfrutarla. Correcto, correcto. Entonces, bueno, Venom es eso. Película irregular. Le funciona más la parte cómica que el resto de la película. Y bueno, curioso. Ver a buenos actores como Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomi Harris. Si se quiere tomándose en serio, ¿no? Sí. Entonces, siempre resulta curioso. Bueno, Alejandro, gracias. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Seguiré hablando. Listo, chao. Gracias, Marlon.